De comprobarse que la abrumadora y costosa campaña que llevó el presidente Danilo Medina al poder se hizo con los fondos de estas transacciones delictivas, de este dinero mal habido y corrompido, tendríamos que convenir en la ilegitimidad de este gobierno. Estamos en un momento serio, delicado y decisivo. Este puede ser el vértice desde donde definamos de una vez por todas nuestro rumbo o encaramos con todas sus consecuencias el desorden establecido desde las más altas esferas del poder y hacemos la limpieza que requiere el sistema o seguimos como si no fuera nuestro el futuro perdido y el país que habremos de heredar, destruido a las futuras generaciones.